Bueno, nos toca hacerlo todo, como siempre, o sea, una bomba que destruye el planeta, claro, con dos cojones. Cerberus bomba. ¿Qué es lo que pasa, comandante? ¿Y qué tienen que hacer con esto? Coordinaciones que me dio a dar a ponerlo en el Valle de Kelphic. Es una zona muy poblada. Eso es todo lo que sé. Mi corazón dice que algo no está bien aquí. ¿Qué te sugeres? Lleguen el Primark para salir de la vida. ¿Deberíamos alertar a los militares de Krogan? Esperamos. Estamos en la escuridura aquí. Krogan-Túrian relaciones son frágiles hasta que la genophage se cura. No nos dañemos. ¿Y qué es esta bomba? ¿Cuántas tropas de Cerberus tiene en esto? No idea. Lo que sé es que no podemos tener que detonar esa bomba. Me en el camino. Hacenlo. Primark Victus. Impresionante trabajo en Tuchanka. Estoy agradecido de... ¿Por qué no me has dicho sobre el Cerberus bomba? ¿Por qué escondiste eso? ¿Qué más te guardas de mí? No tengo nada para ti. Para nuestra alianza trabajar, necesito confiar en ti. ¿Qué más te guardas de mí? Nosotros somos nuevos, Comandante. ¿Puedes confiar en mí con información que pone tu gente, pone la tierra, en riesgo? ¿No hay que terminar la misión? Gracias por salvarme a mi hijo. ¿El que la cagó? ¿No? ¿En serio? Hay una bomba en Tuchanka que puede reventar un huevo de Krogans. Me gustaría salvarlos. Estoy agradecido por todo lo que has hecho, Comandante. La situación con el Krogans ya está demasiado complicada. No es tan complicada como despertando un día y decirte que eres el nuevo Primark. Sí, gracias. Estoy empezando a entender por qué los líderes son tan soledores. Los escenarios peor de caso no son solo teorías. De lo que vas a lidiar con cinco minutos de ahora. Por eso ayuda a tener alianos. Sí, estás correcto, por supuesto. ¿Hay algo que puedo ayudarte con? No, creo que esto ya está todo dicho, ¿no? Eso es todo. Por supuesto, Comandante. La verdad es que pensaba terminar esta misión. Pensaba que... No me han dado el sitio donde hay que ir de todas formas. A lo mejor se parlo hace por su cuenta. Espero que esa misión no esté terminada todavía. ¿Qué es eso todo con el Primark? ¿Tyrion está en algo? No es nada. No te preocupes. Ajá. Bien. Eso es todo por ahora, Rex. Vamos a volver a trabajar. Sí. ¿Algo mal? Esa es la salaria de Wix. Tiene una sample de tisus de mi, ¿vale? Vamos a decir que los escenarios nunca se conocían para cortar donde se cortó. Puto Rex. Bueno, 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 bueno. Voy a ver qué pasa con tu chanca. Si me dejan salir de esta habitación algún día de estos clases. Claro. Gracias. Solo me he dado dos pasadas. Odioso saber qué es. Sin asunto. Claro que sí. Grunt. ¿Qué? Buena pelea. Spurt. No puedo escuchar, pero tengo los de... ¿Qué cojones? ¿Qué ando con rincol? ¿Dónde? ¿Qué le pasa? O está delirando o no termina de saber escribir bien. Como Grunt es a lo recién nacido, es como... Ah, no, pues es un... Es un... Es un... 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 Krogan joven. Porque lo criaron en esto. O no sabe escribir o está afectado por los medicamentos. ¿Pero qué cojones de mensaje es este? Vale. Me parece estupendo. Sí que es vivo. Ya lo sé. Pero creo que los medicamentos le han afectado. Voy a... Ajá. O sea. Puedo hacer la misión saltándome toda la línea de comando. De... De comando. Perfecto. Bien. Perfecto. Es lo que voy a hacer. O sea. Una puta bomba que va a reventar medio tu chanca. No, gracias. Ah, es cierto. Llevar a equipo. Javik no ha dicho nada. Nada interesante en esta última misión. Voy a llevar a... Edy. Por ejemplo. Quedan por culo. A ver si dice algo interesante. No sé. Javik últimamente no dice nada. Uh, seguro que tengo que subirle los poderes un montonaco. A ver. O las armas. La que más daño tenga. Coño, eso es bueno. Y pistola a la cheta. Ya que tenemos la cheta, le ponemos la cheta a todo el mundo. Y ya está. Tú sigues con lo tuyo. Yo sigo con lo mío. Creo que está todo bien. Y ya está. Más capacidad de munición de reserva. ¿Esto me sirve en realidad para algo? Ah, los cholazos que sean mejores. Ah no. Sí que me he subido la buena forma. Entonces, joder. Debería pensar que tendrías más vida que esto. Tú. No sé qué mierdas ponerte. El soñuelo era una puta mierda. Ah, incineración. Oh, esto es bueno. Más daño a los congelados que voy a congelar yo. Sí me he acordado de utilizar el poder alguna vez. Que la verdad es que no me acuerdo nunca. Y no puedo subir. Bueno, voy a subirle un punto de esto. Fenal uso de poderes. Nah, tontería. Voy a subir la sobrecarga. Y tú, qué mierdas te subo. Nah, me lo voy a guardar para el disparo de conmoción. Ahora, ID hace un montón que no lo uso. Sogurro que no tengo puesto los poderes bien ni nada. Tendré que ciscarle. A ver qué sale. Normandie shuttle. ¿Dónde pudieras poner tu plato? ¡Copilé eso! Hablame de esta bomba de Cerberus. No es Cerberus, comandante. Es... ¿Turian? ¿Qué significa Turian? Fue plantado hace años, después de las rebeliones de Krogan. La bomba fue una seguridad contra otra guerra galáctica. Brutal, pero hace un cierto tipo de sentido. Ponen a Krogan muy duro si lo han intentado. No te pierdas nada. No te pierdas la confianza con esas actividades. Pero ahora, nos centramos en desarmar esa bomba. Sí, pero Cerberus se encontró. Detonación significa una guerra entre mi gente y la Krogan. De acuerdo. ¿Dónde está? Los edificios detrás. Cerberus trae equipos para digerlo. El plato de 9º va a cubrir tu plato, comandante. Con toda esta actividad, la Krogan tiene que saber que algo está sucediendo. Entonces no podemos fallar, comandante. Copia eso, lieutenant. Joder, si T'Chanka ya estaba en ruinas, ahora está hecho una puta mierda. Hombre, comité de bienvenida, esconderos. Cerberus, cuánto tiempo sin mataros. Por fin han metido enemigos nuevos. Ya no lo comprendo. Aparto, es un momento tan bueno como cualquier otro para ver los poderes de la gente. Tienes puesto el lanzallamas. Supongo que esto será bueno. Tendrá bastante alcance. Tú sigue con lo tuyo. Yo sigo con lo mío. Y me he puesto la munición congelante en el L2 y no la utilizo nunca, macho. Debería hacerlo. Porque es de equipo. Y así mi equipo dispara balas congelantes y me ayuda. Ah, que es un puto generador. Que no sabía lo que coño era. Eso les da armadura o algo así a los de Cerberus. Y debería destruirlo y nunca lo hago. Ah no, ¿reactivar? No, por qué no. Se está liando pardísima con las explosiones, pero a quién coño hay que matar. He visto movimiento. Ven, déjate hacer una carga ahora. ¿Quién más? ¿Quién choca? Como no estás muerto todavía, pesado. Buen trabajo, sumachos. Au. Da igual, no me arrepiento de nada. ¿Puedo reactivarlo? ¿Y rereventarlo? Vaya. Se autorrepara con darle un botón. ¿Yo quiero algo así? Voy, voy, voy. Pesado, macho. Me da lógica de mierda. ¿No pueden crear otro... otro mecanismo de detonación? Esto es una camper. Ni la miro. Supongamos que es buena. Oh. Estúpidas tortas son chicas que me pueden joder de Cerverum, macho. Y bien, ya está. Ah, mira. Están puestas las balas congelantes siquiera. Yo juraría que no. No veo enemigos congelados. ¿Ves? Ahora sí, buen trabajo, Garrus. Pensaba que no estabais haciendo nada, pero se ve que algo haréis. Esa torreta no me gusta. Esa torreta no me gusta. Está loca. Oye, muérete ya. Estúpida torreta. Está feo. Y si dejarais de hablar y pelearais con los enemigos, a lo mejor hacíamos algo, ¿sabéis? Estúpidos Garrus y Idi. No hay nada escondido por aquí, me extraña. Algo tiene que haber. Darme armas. Cerverus está poniendo un arma, pero el 9º Platón está avanzando, comandero. Buena trabajo, Intentor. ¡Uuuu! Mano lagazo más interesante. Moriros ya, pesados. Así que aquí ya estoy contigo, no estoy cogiendo cosas. ¿Eh? ¿Qué va? No os vayáis, hombre, si todavía no hemos terminado. Solo quiero hablar. Madre mía. A ver si sacan alguno más cheto de Cerberus porque estoy a empezar a ser ridículo. ¡No! Dios, lo he matado para siempre. ¿Por qué coño hay una mierda de estas aquí flotando? Veste. Veste. ¿Eso es la bomba? Madre que le parió. Yo le dispararé. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Me tengo que ir? Ah, vale. ¿Bomba? Yo jodería que es eso. ¿Qué? Vamos al mecanismo de detonación. Supongo. A ver. No. Una piedra no me deja pasar. Vale. Creo que para hacer estas cosas me estaré saltando. Un montón de objetos, pero bueno, da igual, merece la pena reventarlos a todos en un momento. Parece que los sistemas de control son automáticos para los turistas automáticos. No es bueno ahora, pero puede ser usados más tarde. Los guardiáticos originales no tienen un acuerdo con la tecnología actual. Necesitamos a correr. No. ¿Estoy en el panel control, comando? Cerber ha creado una fiesta de fuego sobre el mecanismo de trigger para acelerarnos. Necesito crear unこと de alarma. Eso va a tomar tiempo. Pero, como te lo dijiste, no trigger, no explosión. Coño, qué rápido he llegado. No acabes. Coño. Si no era importante. Ese tampoco. Tal vez deberíamos cubrir al sol normal este. Van a matar a todos los turianos, menos al hijo, macho. A ver. No campeéis. No tenéis almas y sois camperos. Luchar cuerpo a cuerpo. Tiene barra de vida el Teniente Victus. Vale, voy a quedarme cerca suyo, tal vez. Si veo que vienen... Si veo que vienen, se van a cagar. Vamos. Soy la última línea de defensa. No vengáis. Tal vez me estoy alejando mucho, pero merece la pena. A ver. Debería pensar un poco con cabeza. Voy a dejar a mis aliados al lado del Victus y si se acercan, pues que lo revienten. Pues están viniendo por aquí de viaje conmigo y se nos puede colar alguno por detrás. Buen aterrizaje. Aquí tenéis los pasaportes. Vamos. Buen trabajo. A ver. Sepadre. Yo he las coberturas, macho. Un segundo. A ver. Vosotros los dos me vais a hacer un favor. Os vais a quedar aquí y aquí. Si viene alguien, lo matáis. Si alguien se me escapa. Porque al fin y al cabo no vais a hacer tampoco una puta mierda. Quedas al lado de Victus y yo me encargo de hacer esto y esto. Y luego puede que esto. Y terminando con un poco de esto. Y ya está. ¿Para qué más? Qué cheto está el puto vanguard. Eh, le han pegado. Le han quitado un toque a Victus. Ah, entiendo. ¿Qué tal si lo que os dije antes no? Y vais a por ese bicho. Siempre tienen que terminar con uno de estos, eh. Si no, no duermen. Balas congelantes. Que estás ahí, o sea, no te estás escondiendo. Dispararle algo. Eh, qué cojones. Victus, ¿cómo? No, 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 no. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Victus? A ver, centraos en mí. ¿Cómo están dando a Victus? ¿Cómo es posible? No lo comprendo. Nada en absoluto. Pensaba que Victus estaba en la parte de ahí atrás. No se ha colado ningún soldado, que yo vea. No. No ha sido la mejor idea del mundo. No estáis locos. Centraos en mí, no en Victus, cabrones. Podéis dispararle a este cuanto queráis, eh. Estúpido Atlas, jodete. No ha sido de folla. Au. No, 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 no. De eso nada. Aferrarse to the life. ¿Dónde está Victus? Ande vas, loco. Eh, va a morir total. Va a morir total. Tal. Podéis haber empezado por ahí. Yo creo que el minuto se ha pasado ya, por cierto. A ver qué va a hacer el loco de la vida. Vale. Y eso no va a explotar. Sí, va a explotar. Ah, eso es la bomba de verdad. Eso era el detonador. Una pequeña explosión para detonar la bomba tocha. Pues está claro que iba a morir. No. Comandante, tengo radio chatter de la bomba de la bomba de la bomba de la bomba. Parece que empezaron a descargar la bomba de la bomba de la bomba. No me gusta ser el hombre que le contó a la bomba de la bomba de la bomba de la bomba de la bomba. ¿Te lo sacaste bien? Parece que lo sacaste ahí. Los Turianos tomaron muchas causas, Joker. El hijo de Primark. Entendido, comandante. Joker, salve. Él nunca ha desistado. Lo que sea antes, él será recordado por esto. ¿Qué piensan los Turianos sobre esto, Garrus? Es difícil decir. Sacrifico y la guerra es esperada. Él nos hizo orgullo, pero... somos un montón de personas que nos gustan. Viviendo tu vida por la causa. Sociedad primero, platoomba primero. Todo es esperada. Él hizo lo que tenía que hacer cuando se quedó. Sí, sí, lo hizo. Tengo soldados ahí que dicen... Hemos que trabajamos en Tachunca, comandante. Hemos que romper esa bomba que detendó la guerra entre los Turianos y los Kroganos. No podemos conseguir ese tipo de división ahora mismo. El Joker dice que los Kroganos están recuperando la bomba. Ellos se han convertido en. No nos permiten turianos que le enviaran un equipo de recuperación para ayudar. Entrable. Lo intentare La decisión fue realizada por cientos de años. Mucho ha cambiado. No hay suficiente para decirnos sobre la bomba, tachunca. ¡Hey! No podemos dejar el pasado nos separar. Llegamos juntos, tenemos una oportunidad. Primark, tenías una bomba en Tachunca. Y Rex, en el lugar de Turian te haría lo mismo. Shepard... ¡Está terminado! Su propio hijo murió hoy, haciendo esto correcto. Por favor, comandante. Todo es correcto. Sí, bien. Shepard, has hecho tu punto. Tenemos enemigos más fuerte. Nosotros. 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 Muchas gracias. Don't hear about the reefers losing much.